Ahora vamos a continuar el análisis de los nombramientos hechos para el próximo gabinete, el de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Me acompaña por la línea telefónica Luis Méndez, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Luis, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Y tú, Pascal, gracias por la invitación. Afortunadamente, bien, saludándote desde Guanajuato. Oye, ¿cómo vieron ustedes y cómo ves tú en lo personal el nombramiento de Jesús Esteba como próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? Bueno, algo que notamos, Pascal, es que a nosotros nos da tranquilidad el que se esté privilegiando de manera responsable el perfil profesional y la experiencia en el servicio público de quienes se han estado designando. hoy, en el caso del secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, pues nos da tranquilidad el ver que Jesús Esteba sea el próximo secretario. Ya, ¿cuáles son los temas de agenda en las responsabilidades del futuro secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que te parecen a ti más relevantes? Bueno, sabemos que traemos grandes retos hoy en día con el tema de la relocalización. Creo que el tema de la infraestructura en carreteras, en caminos, es crucial en el tema de la logística y, bueno, existen retos muy fuertes para invertir de una manera mucho más intensa para poder tener el mantenimiento y la reestructura de este sistema nervioso de carreteras que es tan importante, ¿no? Los últimos años ha bajado el presupuesto y consideramos que de manera notable debería de haber un giro en ese sentido. Hasta para mantenimiento, ¿no, Luis? Sí, 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 hasta para mantenimiento. De hecho, en todos los estados vemos con preocupación que existe esa gran tarea y es el trabajo de reestructurar muy bien los presupuestos para el tema de mantenimiento, ¿no? Bueno, ¿qué otros temas te parecen relevantes? Bueno, vivimos hoy en día, repito, se nos avecina un complejo panorama en el sentido de que hay que estar muy listos para todo lo que tiene que ver con la relocalización, el tema de los polos de desarrollo, el tema, tenemos grandes retos en el tema hidráulico y en el tema de energía, pero hablando específicamente en el tema de la Secretaría de Infraestructura, consideramos que hacer análisis profundos para desarrollar estos polos en donde queremos que nos reestructuremos y también el tema de dar calidad de vida por medio de los caminos, pues es siempre crucial y hacer un análisis muy de fondo para poder solventar esto, ¿no? ¿Ves la oportunidad de que el próximo sexenio puedan darse proyectos público-privados para la construcción? Sí, fíjate que lo hemos venido diciendo, Pascal, hemos platicado también con los equipos de Claudia del Sembo en la próxima presidenta de nuestro país y vemos que no hay infraestructura y lo hemos dicho, no hay presupuesto que pueda solventar de manera con inversión pública todas las necesidades de infraestructura, entonces el tema de coinversiones público-privada, pues tiene que ser una tarea y un camino ya para darlo de manera inmediata, ¿no? Y no solamente en caminos, en otro tipo de infraestructura será siempre muy estratégico llegar a este tipo de inversiones donde se colabore de manera mutua, ¿no? Sí, porque si quitamos las obras emblemáticas de este sexenio, pues hay, como se dice, un enorme área de oportunidad para avanzar en materia de infraestructura en México. Sí, de hecho, el presupuesto de este año 2024 tuvo una reducción de aproximadamente un 27% en lo que tiene que ver con infraestructura, es por lo que el llamado de nosotros como institución y como empresarios es poder aportar desde otro tipo de iniciativas a estas grandes demandas, lo hemos dicho siempre, se está invirtiendo el 2.6, 2.7 del Producto Interno Bruto y países que están desarrollándose de manera muy fuerte como en otros continentes, inclusive en Latinoamérica que están invirtiendo hasta un 6%, ¿no? Sí. Pues Luis, es un tema que vamos a seguir con mucha atención y seguramente si tú nos lo permites pues estaremos en contacto para ir platicando paso a paso de todo lo que sucede en materia de infraestructura el próximo sexenio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pascal, y estamos también a la orden para lo que se ofrezca y a las personas que hoy nos están escuchando. Gracias. Qué amable, gracias. Gracias, Luis Méndez, expresidente de la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un tema fundamental dentro de la esfera de responsabilidades del próximo secretario Esteban. Gracias, Luis Méndez, expresidente de la CEMIC, 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 la CEMIC.